Jamie Closs, de 13 años, consiguió escapar el pasado jueves tras tres meses de cautiverio. Ya en la calle, la niña, con aspecto sucio y desaliñado, pidió ayuda a una mujer que paseaba a su perro. Su secuestrador se la había llevado a la fuerza de su casa tras matar a tiros a sus padres en la localidad de Barron, en Wisconsin, Estados Unidos. Según la policía, su objetivo era simplemente retenerla, sin pedir rescate. Jamie fue llevada contra su voluntad y escapó de la vivienda en la que estaba recluida y encontró ayuda. No creemos en este momento que el sospechoso tuviera ningún contacto con la familia. Pensamos que Jamie era el único objetivo. El sujeto planó sus acciones y tomó varios pasos de forma proactiva para ocultar su identidad de las fuerzas de seguridad y del público en general. Jake Patterson, de 21 años, retuvo a la chica en un pueblo a 100 kilómetros de distancia. Capturado de inmediato, ha sido acusado de secuestro y asesinato. Más de 200 agentes y unos 1.500 voluntarios, la mitad del pueblo, participaron en la búsqueda de Jamie desde su desaparición.